Música Abrimos señoras y señores la mesa de En Perspectiva en este lunes, último día 31 de julio del año 2017 Vamos con los saludos de rigor para Karina Novarese, buen día Buen día, ¿cómo andan? Daniel, super bien, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Recuperado acá Sí, Gabriel Mazarovich Muy buenos días Y Odenir Sartu Buen día ¿Todo bien? Muy bien Empezamos entonces Al menos 14 personas murieron ayer en Venezuela durante la jornada de votación para integrar la Asamblea Constituyente Entre ellas, una de las víctimas, uno de los candidatos a integrar ese órgano Esta convocatoria, dispuesta por el presidente Nicolás Maduro, fue polémica desde su inicio Tildada de inconstitucional por organismos y comunidades internacionales como la OEA y la Unión Europea La oposición denuncia que el verdadero propósito de Maduro es establecer un nuevo marco normativo que permita al régimen deshacerse de algunos poderes públicos como la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, aplazar las elecciones y dar un paso decisivo hacia un Estado autoritario ¿Qué datos se conocen? Bueno, según el Consejo Nacional Electoral, votó el 41% del padrón, más de 8 millones de ciudadanos Mientras tanto, la oposición sostiene que solo sufragó el 12% de los habilitados Maduro celebró lo ocurrido que, según sus palabras, implica que se puede restablecer el diálogo profundo en la sociedad y la paz en el país Ha sido y es una jornada exitosa, de gran participación popular Quien tenga ojos, que vea La oligarquía no tiene ojos ni oídos para el pueblo Siempre fue invisible Así que no nos importa la opinión de los oligarcas Nos importa la verdad del pueblo Gracias al pueblo de Venezuela Una primera ronda de intervenciones breves Muy breves Empieza Daniel Sí, muy breve Traje, armé un pequeño trabajito acá, Emiliano Y me puse a repasar diferentes diarios del mundo a ver cómo titulan esto Y voy rápido El país de Madrid Maduro consume un autogolpe en Venezuela en la jornada electoral más violenta Juventud rebelde, Cuba Merecen triunfar y acercarse a la felicidad Grama, Cuba Victoria ejemplarizante en Venezuela Sigo, el nuevo era el de Miami Con participación menor al 15% Constituyente de Maduro Es descrita como un monumental fracaso Y BBC en español Venezuela elige la Asamblea Nacional Constituyente En controvertidas elecciones Con el 41,53% de participación popular Según el Consejo Nacional Electoral Y hoy viendo la etapa de la diaria Dice disputa de relatos Entonces creo que... Guerra de relatos Guerra de relatos Venezuela, versiones encontradas sobre la participación ciudadana en votación de Constituyente Y bueno, yo creo que nos adentramos a esa discusión Si fue un triunfo de Maduro, si fue un fracaso de Maduro En mi caso, obviamente, yo si hubiese estado en Venezuela No hubiese ido a votar Y para mí se constituyó de facto un golpe de Estado Gabriel, tú, primer apunte, así rápido Bueno, yo decía que cuando hubo la votación anterior de la oposición Que los titulares fueron al revés de lo que acaba de decir Daniel Excepcional votación En una votación donde no hay urnas, donde no hubo padrón Y donde no se sabe ni quién votó Era un camino hacia la posibilidad de un encuentro de paz Yo creo que ayer, hay que mirarlo en ese tono Estamos en una situación de incitación a la guerra civil Hay un camino de paz Creo que hubo una votación muy grande Muy grande, mucho Creo que acá se vota Después de dos años de crisis económica brutal De un instigamiento a la guerra demencial De una movida de Estados Unidos Antes que retira a los familiares de los diplomáticos Para crear terror De barrios de Caracas Donde mis amigos que viven en Caracas No pudieron ir a votar Porque los tenían cercados en sus casas Y de gente que se tuvo que ir tres días antes de sus casas Porque en el municipio de Caracas no los dejaban salir Con cosas incendiadas y todo Y votan 8 millones de personas Quiero hacer una reflexión Maduro fue electo con 7.500.000 votos La oposición cuando gana las elecciones parlamentarias Tiene 7.600.000 votos Esta votación, que está controlada Porque es el mismo sistema electoral Que dio que la oposición fuera ganadora parlamentaria Esta votación es solo de la dimensión de lo de Chávez Y en tercer lugar, quiero plantear una cosa Creo que los grandes derrotados acá son los yanquis Que el Departamento de Estado acaba de anunciar Más sanciones Y sanciones a todos los que integren la cosa constituyente En un dictat imperial increíble Y con el agregado de que May Pompeo Porque uno puede decir que Uno después dice que es conspirativo Pero el director de la CIA Habló por boquita propia nomás En Aspen Solo No pidió que nadie le diga Y dijo que estaba en una recorrida por Colombia y México Para ver la transición en Venezuela Los dos primeros gobiernos que cuestionan la elección Son Colombia y México Más el inefable presidente de Perú Que dijo en la Casa Blanca Que América Latina era un perro dócil Que no daba problema Entonces, eso es lo que Lo que se está expresando Y yo creo que es una oportunidad para la paz Sinceramente Carina Yo me parece que analizar esta jornada Desde el punto de vista Estrictamente electoral Cuántos votaron Cuántos nos votaron Quién ganó Quién no ganó No es el centro de la cuestión en este momento Lo que se está votando en todo caso Es el centro de la cuestión Venezuela tenía Para bien o para mal Eso lo dirá la historia Porque muchas veces fue para mal Una asamblea Un poder legislativo Por llamarlo de alguna manera Elegido Como tú decís Gabriel Legítimamente Esto es algo así como una especie De invento Un poco extraño Y entonces Desde ahí partimos No es la cantidad de millones Que votaron O no El presidente Es maduro Lo que está haciendo Es tratar de cambiar Una constitución Que hizo su líder Mirar Chávez Mirar para Estados Unidos Para la CIA Para Colombia O para Argentina O para Brasil Que también se acaba Creo que ya sacaron Declaraciones Es patear la pelota Para otro lado Hay que mirar Para Venezuela Para mí Está en juego La legitimidad De lo que fue Esta votación Para qué se está votando Cómo van a convivir Una asamblea legislativa Y una asamblea constituyente Si una asamblea legislativa Casi se matan A ver Acá ahora Dejémonos hablar De buenos y malos Porque evidentemente Para todos lados Se está operando Lo que no No le encuentro Demasiado sentido Es hacer ir Este No necesita Teorías cooperativas Venezuela Para lo que está pasando Ahí adentro ahora Realmente Esa es una pena Pero es así Varios de los planteos De los oyentes Van por el lado Que tú señalabas Recién Karina Por ejemplo Este mensaje de Hélder Que le pregunta a Gabriel Si puede explicar Por qué no se utilizó Primero el referéndum Para luego llamar A la constituyente Como dice La constitución bolivariana ¿No? Porque por ahí viene El cuestionamiento A la votación De ayer ¿No? Pero que hable Si yo contesto No tengo ningún problema Vamos con venir primero Yo creo que Es muy difícil Muy difícil Analizar esto Porque Los defectos Del gobierno de Maduro Los hemos mencionado Muchísimas veces La prensa internacional No nos deja olvidarlos Y son reales Y son reales Ahora El grado de presión Basta ver las declaraciones Del Departamento de Estado De los Estados Unidos Mientras estaba Casi haciendo el recuento De los votos Amenazando con sanciones Con intervenciones Realmente es Absolutamente inadmisible Y no se puede analizar El fenómeno este Sin ver Las presiones internacionales La prensa Algo inaudito Gobiernos ajenos Diciendo si es legítima O no es legítima Una Decisión electoral En otro país Digo Es un Un grado de intervencionismo Absolutamente Desquiciado ¿No? Entonces es muy difícil Juzgar el fenómeno Venezolano En eso discrepo contigo Karina Aislado de la realidad Internacional Que es bastante clara Y De sus repercusiones Dentro de la propia Venezuela Donde hay un conflicto Prácticamente Una Casi guerra civil Este Que arroja A eso me refería Que es tan tremendo Lo que pasa adentro No, no, sí Pero No menos tremendo Es La evidencia De que hay Intereses Externos Que están Operando directamente Y amenazando Con sanciones De acuerdo a un resultado Electoral Es una cosa Absolutamente Inadmisible Pero bueno Esa es la realidad Que hay En ese contexto En ese contexto Me parece Que la salida De Maduro Es tarde Y a destiempo Es decir En cuanto no tenga La mayoría absoluta De los votantes Si no logra La mayoría absoluta De los votantes Su legitimidad Sigue en cuestión Porque Ahora te estás deteniendo En el 41% Sí Me estoy refiriendo A que él hizo Una opción Muy audaz Que es la de decir Bueno ¿Saben una cosa? El pueblo está conmigo Yo voy a demostrar Que el gobierno Por más que no cumple Una serie de formalidades De la constitución Puede demostrar Que sigo teniendo El respaldo Masivo Del pueblo venezolano Entonces todos Los de afuera Son de palo Ahora si tú haces eso Y en el mejor de los casos Lográs el 41% De los votos 41% De los habilitados Para votar Sí, sí En una reforma Constitucional Digo Donde solo lográs La única forma De expresar De alguna manera Hay que asumir Que el voto Era apoyo político Al gobierno Porque la oposición Llamó a abstenerse Si no lográs Alcanzar Por lo menos Superar la mayoría La mitad De los votantes Habilitados Tu legitimación Estrictamente política No por procedimientos Institucionales Sino por Por el apoyo Popular directo Y bueno No está perfectamente Logrado Esa es la verdad Volvemos Y en esa línea Es evidente Que El posicionamiento De gobernar Con los míos Y los otros No existen Me parece que Es parte del error De todo lo que está cometiendo Porque Los primeros Que se fueron Cuando Asumió el chavismo Fueron La gente Más pudiente De Venezuela Los millonarios Los ricos Que se fueron Y bueno Puede ser Era parte De la elite De la oligarquía Que bueno Tampoco se había comportado Muy bien Ni democráticamente Pero ahora Se ha ido Casi todo La clase media Clase baja O sea Yo conozco A los venezolanos En Uruguay No son precisamente Tipos de derecha Son tipos Con enorme Sensibilidad social Y les gusta Vivir en la democracia Y fueron expulsados Y fueron expulsados Como perros De Venezuela Y no son precisamente Clase alta Entonces Seguir con esa intención De Maduro Y quienes Secunda Y la ideología Que hay atrás De Maduro De dividiendo Y diciendo Bueno Este país Solo para nosotros Me parece que es un error Garrafal Que está arrastrando Indirectamente A toda América Latina A unas divisiones Terribles En vez de encontrar Como decía Gabriel Caminos para la paz Yo no creo que Hoy Maduro Ni Diosdado Cabello Ni los militares Corruptos Que están alrededor de Maduro Quieran la paz Creo que les conviene Este escenario De conflicto Y hasta Tal vez Hasta les conviene Que explote una guerra civil Para tener Sí un culpable A quien acusar Y si vieron Estados Unidos Acá nos organiza Todo Venezuela tuvo años De bonanza Con el petróleo A no sé cuándo No desarrolló nada La gente se muere de hambre No tienen Pañales para los hijos No tienen medicinas Entonces Si inseremos también La discusión Nosotros que en Uruguay Podemos hacerlo Me parece Hoy ni Ibas a agregar algo Antes de que hablara Gabriel Yo quiero decir que La estrategia de la guerra civil En realidad le sirve a la oposición Es la oposición La que impulsa La guerra Es tan objetivo Como que Maduro No logró la legitimidad Es que el interés En que en Venezuela Las cosas terminen Por las malas Es claramente Una decisión Que se ha tomado Desde fuera de Venezuela Esa es la realidad Y en la cual Están embarcados Por lo menos Los sectores movilizados De la oposición Los sectores organizados Inmovilizados ¿Tenés pruebas de eso? ¿Tenés pruebas? Los hechos Pero las armas Las tiene Maduro Es uno de los ejércitos Más fuertes Vemos la represión Total de la guerra Si un gobierno Quisiera ahogar Una represión No es un goteo De muerte Uno por día Uno cada Si Maduro Quisiera imponerse Por la absoluta fuerza Habría Una condena Como vos mismo Decís Tiene una condena Internacional Que hasta a Maduro Le molesta Pero la condena Internacional No es auténtica La condena Internacional Está motivada Está motivada Por intereses La condena Internacional Está motivada Por intereses Y por gente Que no debería Intervenir En lo que pasa En Venezuela Igual la influye Pero la otra cosa Sobre ese punto Mira Pregunta Raúl De La Blanqueada Disculpen Acá en Uruguay Moría un estudiante En las calles Y se pedía Gritos apoyo internacional Ahora hay que Abstenerse Cuando en un No solo día No, perdón Pero nosotros Nunca pedimos Que un país extranjero Interviniera en Uruguay Porque mataban estudiantes Que invadieran Uruguay No pedimos nunca Gabriel Me deja decir una cosa Sí, sí, sí Pero en esta semana No ha habido invasión En Venezuela La oposición venezolana Pidió Que invadiera Estados Unidos Varias veces No ahora Varias veces Que intervenga Estados Unidos Y que nos saque La dictadura de Maduro Entonces Acá nosotros Cuando nos mataban A palazos En la calle Jamás pedimos Que alguien invadiera Un lugar Está bien Pero Bonilla Hablaba de otra cosa Hablaba de la presión Hablaba de la presión Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que Si la opción Del gobierno venezolano Fuera el baño de sangre Ya lo habría hecho Justificaciones tiene Ayer ejecutaron De varios balazos A un candidato A la asamblea constituyente O sea La oposición juega Con las mismas reglas De provocar La guerra civil Descaradamente O sea No podemos culpar Mueren de los dos lados Murieron varios policías O sea Realmente estamos En una situación De virtual guerra civil Que no la provocó El gobierno Obviamente La empieza Quien se levanta Pero ahí es donde Yo me pregunto Y te dejo enseguida Abril Me pregunto Esto en realidad La intervención Americana Estadounidense Todo lo que ustedes Han estado describiendo Y de todos los gobiernos Que están digitados De acuerdo Esto no viene No es de hace un año O dos años Es desde que empezó Chávez Y sin embargo ¿Por qué no había reventado todo? ¿Por qué? Porque Chávez era un crack ¿Por qué? No, porque había Determinado orden interno Todavía En un país Que más o menos Se manejaba Se manejaba Por lo que acaba De decir también Daniel Por unas riquezas Increíbles Que no se sabe Cómo las tiraron A ver No, no se las tiraron A ver Sabemos nosotros mismos Que durante el gobierno De Chávez les portaba Pero eso tiene poco que ver Con el problema De la legitimidad O no De este resultado De esta jugada electoral No tiene tampoco que ver Todos sabemos Que el petróleo Es la clave del asunto Porque era legítimo eso Te gustaba o no te gustaba Era legítimo Todos los gobiernos Que vinieron hasta ese momento Y Maduro también es legítimo Entonces, ¿por qué apelar A estas cosas? La discusión es ¿Cuánto votaron En la votación de mentiras? ¿Por qué ahora pueden Y antes no podían? Porque el petróleo bajó Y Maduro no puede hacer Las cosas que hacía Chávez O porque se dio Eso sí Y porque también se dio Es el momento de pegarle Y porque se dio Una situación social Que a veces puede incluso Superar a la oposición dura Que era la de antes La de los gobiernos de antes Yo lo que estoy harto Estoy harto De que me vendan Oposiciones pacíficas Una oposición Que todo Que todos los días Produce Cualquier estrategia De movilización Que produce Muertos permanentemente Es una estrategia Absolutamente Falta de respeto Hacia la vida humana No le de pacífica Oposición pacífica Digo que hay gente Por fuera de la oposición Oye Karina No estoy discutiendo contigo Estoy diciendo otra cosa Pero digo que hay gente Que está por fuera De todo eso Hay que circular la palabra Lo que pasa es que Como a mí se me interrumpió El uso de la palabra No pude redondear ideas No he podido terminar Redondear ideas Es difícil Para que termine Terminado Terminado en ir No, no A ver Lo que pasa es que es complicado Porque tenemos Tres discusiones pendientes Esa es la tertulia Así funciona esto Dale con Gabriel Vamos con Gabriel de nuevo Bueno, yo para Me acaba de mandar un mensaje De una señora Que me vio ayer En la puerta de la embajada De Venezuela Que es oyente Que vive en la ciudad vieja Y que me dijo Que seguramente hoy Iba a estar en desacuerdo Conmigo Pero que no me enojara Y me volvió a mandarme Dice No te enojes Entonces le voy a decir No me enojo Está bien Yo sé que es un debate Estuvimos hablando con ella Yo sé que es un debate Este Complicado Yo quiero decir Solo dos o tres cosas Nada más Vamos Obviamente no nos vamos Vamos a convencer Acá hay intereses De discusión Pero yo quiero ver La lógica de la paz Y la guerra Creo que Rodríguez Zapatero El sábado Tuvo una posición Política Interesante Para mi gusto Incluso valiente Y creo que Maduro Se equivocó Cuando lo criticó Porque Rodríguez Zapatero Dijo Hay que darle Una oportunidad A la paz La gente tiene Derecho a votar Hoy también No pueden impedir Que vote Yo quiero aclarar La oposición No llamó a tenerse La oposición Llamó a que no hubiera Referéndum Atacó los circuitos Hubo 200 ataques Hubo 9 personas Prendidas a fuego El domingo Tiraron granada En las escuelas Para que no hubiera Para que Y a pesar de eso Hubo 8 millones O 7 O lo que sea Que decidieron votar O sea Pero perdón Este llamado Está en la constitución A mi me podrá gustar La constitución Venezolana O no Pero está en la constitución Y lo que salga De la constituyente Va a tener que ser Votado por un referéndum Podremos decir Sería mejor Que hubiera llamado A lo que sea Está bien Yo entiendo Todas las discusiones Que se puedan decir Pero digo Hay un espacio Desde el cual Construir Políticamente cosas Y creo que No ayuda para nada Los posicionamientos En torno a radicalizar Más las cosas En Venezuela Porque no van a llevar a nada Está claro que hay Un lado Que apostó A la insurrección Y no lo logró No lo logró Porque llevan 100 días Yo ojalá pudiera Tener financiamiento Para aguantar una huelga 100 días Acá le hicimos una huelga A la dictadura Y en 15 días Tuvimos que parar Porque estaba toda la gente Con hambre Yo no sé cómo hacen Para parar 100 días Ni quién les paga La verdad Sinceramente No, por ahí Yo creo que estás subestimando No, no, no Estoy subestimando Estoy poniendo un problema práctico Yo hice huelga Sé lo que yo iba a llevar 100 días Estoy seguro que va a haber Venezolanos recibiendo Que están diciendo Que está todo Venezuela financiado No, no dije todo Están pasando mal Están pasando hambre Están atropellando Los derechos humanos Permanentemente Maduro dice Lo que no logramos Por los votos Serán por las balas O sea Tampoco el mundo idílico Que tú planteas Yo entiendo que hay un punto del medio Pero tampoco el mundo idílico No, yo no tengo punto del medio Ni planteo punto idílico Pero la oposición pacífica Mala Que bonita Que está pasando hambre Bueno, pero tampoco es la nada Acaba de condenar México Búmense 80% Y los migrantes México acaba de condenar esta elección En México hay 30.000 muertos por año El 70% de los hogares tiene hambre Hay muchos más migrantes que Venezuela Hay una cuestión Acá está pasando lo mismo que pasó Lo mismo que pasó en Libia Es exactamente lo mismo Se inventa una oposición pacífica Que está siendo masacrada Para después justificar intervenciones Yo lo quiero decir Porque realmente Esto lo vimos pasar en Libia Donde era mentira Donde era absolutamente mentira Y acá Esto que hay No es verdaderamente Una manifestación espontánea popular Porque ninguna manifestación espontánea popular Mantiene la lógica De este conflicto Este goteo de muertos El incendio de personas en la calle El respaldo descarado De gobiernos extranjeros A esa movilización Es el modelo que se aplicó en Libia Y es el modelo que se quiere aplicar en Venezuela Y ojo, ojo, ojo Con dar manija Y subirse a ese discurso Porque vamos a terminar provocando Masacres En un país latinoamericano Me parece que es terrible Yo creo que Perdón, perdón No tengo ni idea Si es así como vos lo decís Pero tenés tu punto Está bien Tu punto de vista Y estudios tu análisis Pero hay gente por fuera De ese movimiento Aún si fuera un movimiento Organizado del exterior En este caso Particularmente de Estados Unidos Como O desde la OTAN Como en su momento Lo fue en Libia Aún hay gente Que está por fuera de todo eso Que lo está pasando espantoso La gente que vos te encontrás Como decía Daniel Esas P.O. se invaden Y se arman guerra En serio Pero que para mí no es la opción La tienen que solucionar ellos Sin duda Estoy hablando de la gente Por fuera de esa oposición Si hubiera una oposición Organizada desde afuera Y financiada desde afuera Los chiquilines que ves acá De mozos Muy educados Que vienen a estudiar No son de esa oposición Te digo la verdad La están pasando mal No, eso se van Los que están adentro Son los que están armando el día Exactamente Pero a eso me refiero Entonces no hablemos De que está todo bien en Venezuela ¿Quién dijo eso? Yo no digo que tú lo hayas dicho Nadie dijo eso Tú a veces Cuando lo describís Gabriel Empezás a hablar de México De Estados Unidos De no sé qué Cuando estamos hablando de Venezuela Cuando hablemos de México Hablamos de México ¿Cuándo hablamos de México? Una cantidad de veces Hemos hablado de México Ah, mirá De sus muertos De los estudiantes De los estudiantes que mataron Y que siguen investigando Pero hoy es el problema México Siempre salí por el costado Cuando hay un problema en otro lado Eso yo no Yo no salgo por el costado México también es un problema Y si hay más muertos Y si hay más muertos hoy en México Que en Venezuela Entonces pedile a Emiliano Que el lunes que viene Metamos México Pero digo cómo se mide con el rasero Ayer en México Murió mucho más gente Que en Venezuela Pero es que yo no te hablé De las muertes Bueno, pero lo que digo es Lo que digo es Que no podemos hablar De una realidad Como si no existiera Como si no existiera Porque digo Nosotros centramos La mirada En una cuestión De violencia política Complicada Yo acabo de decir Que no estoy de acuerdo Con las críticas Que Maduro le hizo A Rodríguez Zapatero Porque me parece Que Rodríguez Zapatero Tiró una línea De conclusión política Que no tiene nada que ver Con la postura beligerante Y casi de comandante De guerra De Almagro Que es patético En la OEA Pero entonces Creo que le ofrecen Una salida política Y la que las tienen Que buscar por ahí Me parece que hay que Construir una salida política En Venezuela ayudando Donde claramente Tuve una intención De que esto De que esto Pero perdón ¿Cuál es la salida política Que tú ves Que está ofreciendo Maduro Diciendo Vamos a levantar los fueros Suprimiendo ¿Qué salida política hablas? En una buena te lo pregunto Con una votación Con una construcción De una asamblea constituyente Pero ¿Pasando por arriba Del Parlamento? ¿Por qué pasando Por arriba del Parlamento? Con 41% Políticamente No funciona Con 41% Del respaldo Es una mala estrategia Es como el pedicito De las Malvinas No tiene legitimidad Para hacer No tiene más remedio Que buscar otra salida Política Si quiere evitar una guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!